Transmitiendo desde el estudio que hizo un pacto eternal con el duro a cero Tyrants at Night con DMT Es una de las bandas que yo creo que ha sido más representativa dentro del heavy metal latinoamericano al menos en los últimos casi 15 años Entonces pues es una banda que obviamente se ha ganado su respeto a pesar de que ha tenido muy poco lanzamiento Así que por favor le dan la bienvenida a Jack Un aplauso por favor Bueno, antes de empezar Jack, como te decía hace un momento antes de que comenzamos En serio es un gusto tenerte por acá Uno como fan pues siempre se pone como nervioso en estas situaciones Y pues esperemos que todo salga bien Vamos a platicar, vamos a echarle el chisme Ahí nos platicarás ahí algunas historias, algo que nos quieras contar Pero pues antes que nada, ¿qué te parece que si te presentas un poco con la banda? Yo sé que muchos ya te conocen, pero pues nunca está de más ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar ¿Está bien o no? DMT, DMT O Tyrant, DMT DMT DMT, buen nombre, ya, ya Ahora voy entonces En primer lugar, muchas gracias por la invitación DMT Es un placer estar acá Poder compartir un rato, una charla, una plática Conversar de diferentes temas, de los que más nos gustan por supuesto Así que un saludo también para todos los y las oyentes que están aquí Adeptos al heavy metal Un gusto estar acá Bueno, me presento, como me pide aquí el amigo Muy chido, yo sé, igual es donde se salió un poco de la entrevista Pero igual es algo que me gustaría saber De esta parte fuera De las bandas, ¿no? En esta parte de producción más que nada ¿Has trabajado o ya estás trabajando con bandas de la escena de por allá? ¿O todavía estás como en otros géneros? ¿O cómo es que lo manejas? Guau, es una buena pregunta Mira, la verdad es que si bien llevo harto tiempo en el asunto Nada más que de hace un año y medio atrás que me tomé Ya me atreví y estoy a full en esto En el camino algunas bandas me han pedido que las produzca Yo creo que más que nada nos ha separado asuntos logísticos No hemos podido llegar a acuerdos Porque de momento me he estado centrando más en producir En hacer la ingeniería en sonido también, como te digo Pero principalmente de mis proyectos Vale, eso está muy chido Supongo que debe de ser muy diferente a trabajar con otras personas Ya que, pues en este caso tú tienes como toda la libertad creativa De hacer lo que tú quieras con esos proyectos ¿O cambia en algún aspecto eso? Sí, mira, bueno, ahí están los pros y los contras, ¿sabes? Por un lado, evidentemente tú estás a cargo de lograr el sonido Si tú te pretendiste, si tu objetivo fue lograr el sonido del Defenders of the Faith Ok, trabajas tú y tú eres responsable de lograrlo Y tú conoces el sonido de los discos O más o menos sabes mentalmente Qué es lo que quieres lograr con el proyecto Entonces, en ese aspecto es positivo Estás a cargo de todo Pero es muy desgastante Por decir también un contra Es muy desgastante Estás a cargo de toda la línea O sea, tienes que ser ingeniero Manejar las redes Tour manager Productor Intérprete Compositor Etcétera, etcétera Entonces, es desgastante Pero yo lo hago con gusto Porque para mí está por encima de todo La parte positiva de poder dedicarse a full a esto Por eso yo lo agradezco un millón de veces Por eso tengo la energía de poder seguir adelante con esto Claro, pero no sientes también que igual sería bueno delegar ciertas cosas a otras personas Para poder enfocarte en otras Porque por ahí, no sé si ese dicho exista por allá Pero aquí decimos muchas veces que el que mucho abarca poco aprieta Entonces A ver si es bueno como delegar ciertas responsabilidades Sé que a veces es difícil porque uno quiere tener el total control creativo De lo que a uno le apasiona, ¿no? Al final de cuentas es como un hijo Uno es el que lo cría, ¿no? Y no permites que otra persona llegue y te diga cómo criar a su hijo Sí, sí, tengo las ganas de delegar De delegar Ya he ido aprendiendo a poco O sea, el mismo camino te va un poco mostrando lo que tienes que ir aprendiendo Entonces en mi caso lo he ido aprendiendo con los diseñadores, por ejemplo Yo sé que no tengo ahí la... Yo no tengo una mente de imagen gráfica como tal Entonces, claro, ahí tengo que entender que el otro es el experto en eso Y es un gusto poder comenzar a aprender esto de trabajar en equipos Que si bien lo hemos hecho al momento de montar una banda Tú igual trabajas en un equipo Pero el asunto de ir aprendiendo a delegar es algo bien bello Yo creo que sí, hay harta... Es bien sabio lo que tú me dices Y es justamente lo que yo me propongo Con el tiempo poder ir delegando más Por ejemplo, dedicarme solamente a hacer la música Quizás en la ingeniería en sonido Trabajar con un colega ingeniero Y empezar a... No sé, por ejemplo, en el tema de los envíos de los discos Quizás Pero para más adelante Porque por ahora, como todo lo que uno emprende Al principio tienes que hacerlas de todo De todo Y yo estoy en esa etapa Con eso que comentas Que apenas estás comenzando a delegar Pues ya la banda ya tiene un buen rato Ya tienes un buen buen rato Desde 2007 Si no me equivoco ¿Cómo ha sido todo Todos estos años de carrera Manejándolo prácticamente todo tú mismo? Claro, ha sido bien increíble Ha sido una aventura Que ya ni te cuento Tengo para contarte De todo tipo de anécdotas Ahora En resumidas cuentas Claro, son hartos años Porque Acero Letal, como bien tú dices Viene en el 2007 Pero el tema acá Es que Ha sido duro Muy, muy difícil Hacerse la idea De dedicarse a esto a full Entonces yo ahí En ese camino Yo me he enfrentado a todo Principalmente a los miedos Todos los temas que uno abarca Y que todos los seres humanos Tenemos desde la infancia ¿Cierto? Entonces Y también el tema social Que la sociedad te vive diciendo Entonces yo desde Niño Que tengo claro Que mi destino Y mi trabajo Es la música Ser un obrero De los sonidos Y claro Y ahí es donde Pesco el tema De Acero Letal También Acero Letal Que si bien Llevamos harto tiempo La banda se toma Las cosas En serio O a full Como pensando en esto Ya en mi vida Hace un año y medio Sí La parte creativa O sea Los primeros demos Vienen de hace rato atrás Pero ha sido Como una especie De Ensayo Y error El público Ha construido En su imaginario Todo lo demás ¿Te das cuenta? Pero Siéndote honesto La banda Ha tardado Porque es un reflejo De las dificultades A las que te Enfrentas como músico Muchas veces O como ser humano Ante El desafío De convertirte En lo que tú realmente Eres Y eso cuesta mucho Claro Y supongo que también Debe ser un gran reto El hacer esto Y particularmente De heavy metal En un lugar Como lo es Latinoamérica ¿No? Que obviamente Siempre se le ponen Muchas trabas A este tipo de música Porque pues se les da Preferencias a otros géneros Aunque a pesar de esto Yo he notado Particularmente A partir de que Nació el proyecto Pues mucha gente De Sudamérica Se ha acercado a nosotros Y nos ha contado Y nos ha contado Como ciertas experiencias De que El metal Si es como de cierta manera Más valorado Por allá Que por acá ¿No? Que por aquí en México Pero aún así Sigue teniendo Como esas trabas ¿No? Esas trabas De Que obviamente Nunca va a volver A ser un género Popular O un género masivo A diferencia De otros lugares ¿No? Por ejemplo En Europa Y en Asia Que siempre se ha mantenido El rock El heavy metal Con un público Más o menos Saludable ¿No? A diferencia De por acá Pero Algo que también he notado Es que Pues Si ha crecido Mucho El apoyo De cierta manera Pero tal vez No sea El necesario ¿No? ¿Crees que Eso también ha sido Lo que ha limitado Que Acero Letal Cresca? No La verdad es que Personalmente No soy mucho De De poner las razones De aquello Afuera Yo me hago cargo Me hago cargo A mi me ha tomado un tiempo Son temas personales Principalmente Los que te conté anteriormente Pero yo no creo que Que no se pueda finalmente Si no No estaría en esto Y No Yo asumo la responsabilidad Creo que he tenido que vivir Los procesos Que he tenido que vivir Y ahí están los resultantes De por qué la banda Está ¿Dónde está? ¿Ya? O sea Después de todos estos años En una especie de Despegue Porque pues A final de cuentas Yo creo que En toda Latinoamérica en general Ya es como una banda Pues bastante conocida ¿No? No por nada Es que hay como tanta expectativa De verlos a ustedes Y que se hayan también Hecho estas pequeñas fechas Para verlos solamente A ustedes ¿No? Porque es una banda Que ha calado Ha calado mucho Dentro de la escena Por acá Pero Tú que has Sacado Ediciones En otros países ¿Cómo sientes que ha sido El recibimiento de la banda Principalmente No sé En Europa O en Asia? Mira Ha sido Inesperado En todos lados Ya Porque Igual hemos tenido Algún público Anglo parlante Por ejemplo O europeo Ahí no está Nuestro fuerte Pero aún así Hemos tenido Contacto Con gente de allá De hecho Hemos sacado Ediciones Dos veces En Alemania Ahora nos están Contactando De Noruega Vamos a seguir Trabajando en Alemania Entonces Si hay productores Por ejemplo Cuando nosotros Estábamos empezando Hay algunos productores Que se me acercaron Y me dijeron Mira yo te saco Yo te edito Está bueno el material Y todo Pero tú tienes que Cantarme en inglés Y cambiarle el nombre A la banda A alguno en inglés Porque De partida Nunca Ninguna banda La ha hecho Cantando en español Así Wow Ok Entonces Perfecto Mira esto Tiene mucho De ser insistente De ser un poco Testarudo a veces Y Y No tomar en cuenta De esas partes Ahora Si la banda Ha llegado A Europa Pero de momento No está Nuestro principal Público allá Sí Con esto que dices Igual se me hace Muy interesante Sientes que Ese pensamiento De Que la música Debe de ser Forzosamente En inglés Ha cambiado De unos años Para acá Porque No sé si tú No sé si tú Lo hayas notado Pero Dentro de toda Esta nueva ola De bandas Que han salido Ha habido muchas Que obviamente Están hablando En sus idiomas Nativos Obviamente aquí En latinoamerica Principalmente Creo que en Chile Es donde hay Más bandas Que cantan En español Pero pues Asimismo También se ha visto En Francia Con algunas bandas Que se aferraron A cantar En inglés Igual algunas No sé En Japón Que igual Siguen cantando En japonés Entonces siento Que el mercado En ese aspecto Se ha abierto Un poco más A que ya no se vea Que solamente Sea como La voz Sino que Pues a final de cuentas El heavy metal Es un sentimiento Entonces Repitiendo Lo que te digo O sea Tú crees Que ese pensamiento De que las bandas Tienen que seguir Cantando En inglés Para sobresalir ¿Se sigue aplicando? O crees Que ya ha cambiado Un poco La visión En estos últimos años Mira Yo creo que Depende O sea Si tu objetivo Si tienes como objetivo Ser una banda Mainstream Y salirte del metal Y tener otro tipo De género Quizás Quizás puede que te ayude Cantar en inglés En el mismo metal También Aún Pero sí También creo que A la vez Son tiempos Que muchas cosas Están cambiando Y eso nos va a llevar A esta apertura Por fin Ahora sí Ahora sí Se siente más marcado De que Hay Gente que lo ve Como algo exótico ¿Cierto? Y lo escucha Y le interesa Aunque no lo entienda Puede traducir Y todo Aprovechar de aprender Algún idioma Bien Súper bien Lo ven como exótico Perfecto Y también La misma tecnología Yo creo que De a poco va a ir Haciendo que Desaparezca la barrera Del lenguaje O sea Hoy día ya tenemos Los traductores Prácticamente automáticos Con el Fono Con el móvil Y a medida que Esto vaya avanzando Nos va a ir sorprendiendo Entonces Nosotros vamos a escuchar Quizás en el futuro Hablando a alguien En un idioma Igual vamos a poder De alguna manera Captar el sentido Que es lo que nos falta Hoy en día Entonces yo creo que Sí Paulatinamente Sí Va a ir Dejando de ser Una barrera Eso de Tener que cantar En inglés Por obligatoriedad Yo creo que Sí Va a bajar Un poco Aquello Eso estaría muy Cagado ¿Cómo sería? Imagínate estar Escuchando una canción No sé En el idioma que sea Y de repente Pones tu teléfono Y te lo empiezas a traducir Mientras lo escuchas Sería como muy extraño Bueno Antes se aplicaba Pues no sé Lo que hacían Muchas bandas francesas O lo que hacían igual O las bandas españolas Que era como Sacar una versión En inglés Y una versión En su idioma Nativo Que Claro Pues No siempre funcionaba Pero No siempre funcionaba Pero Hay un caso Emblemático De varón rojo Claro Claro De hecho justo en ellos Estaba pensando Cuando Ahorita mientras hablaba Eso justo en eso Estaba pensando ¿No? Es el caso más emblemático De todos Yo creo No igual Igual fíjate que Ya he visto varios Ahorita que estamos haciendo Como todos estos Los videos Ahorita que estamos haciendo Lo Estábamos hablando Como de K-Metal En Francia En Francia También se aplicó mucho Y todas las bandas Fracasaron La única que más o menos Llegó a ser medio popular Fue Trust Y fue Gracias a Antrax Que por alguna razón Antrax Los escuchó Y sacaron un cover Y por ahí Medio pegaron Medio pegar Obviamente Antes Es importante Justo esa Entonces Pues en sus países A lo mejor Si pegaron un poco más Pero pues el público objetivo Que al final de cuentas Yo creo que todos le marcaban Que era Estados Unidos Pues no No llegó Aparte que pues yo siento Que igual las escenas Eran muy diferentes Como el K-Metal En Estados Unidos Se veía de una manera Muy diferente A como se ve En cualquier otro país Según yo Por supuesto Si Es un tema Y sobre todo Bueno En esa época Que estaba todavía La gran industria De la música La gran industria Circundando todo esto Hoy en día Todo es mucho más autónomo Nosotros estamos a cargo De hacer Crecer el movimiento Te das cuenta Nosotros El público Todo lo que formamos Parte del movimiento En aquella época Eran las revistas La prensa Lo que más vendía Eso es lo que Lo que marcaba tendencia Hoy día No Nosotros estamos a cargo Así que Nosotros decidimos El público decide Qué es lo que le parece Atractivo Entonces Es un público más Con toda la información Que recibimos En el siglo XXI Entonces Agradecemos la diferencia Que más de lo mismo ¿Cierto? Muchas veces Sabemos integrar eso Como sociedad Pienso yo Ahí está Ya estamos de regreso Estamos Saludita Ahí con tu café Yo puedo Lunes Salude Hasta el lunes Este Bueno La verdad Olvidé exactamente En qué nos habíamos quedado Así que ¿Qué te parece Si hacemos una de las preguntas Que ya tenemos por aquí Más o menos marcadas? ¿Cuál es tu opinión Acerca Sobre que Heavy Metal Se convierta ahora En una Esfera Más Sostenible Porque de cierta manera El Heavy Metal Siempre se ha mantenido Obviamente Muy multiterráneo Muy multiterráneo Pero ha habido Como ciertas propuestas Que han Que han salido un poco Como de A la parte comercial Obviamente Como te platicamos Hace un rato Yo creo que En mi opinión personal No creo que eso Nunca vuelva a ocurrir Pero pues Por lo menos Lo ideal sería Que hubiera una escena Saludable ¿No? Una escena sostenible En la que pues Todos fuéramos Participando De una manera Pues como más Más colectiva ¿No? ¿Tú crees que En estos tiempos Sea más Viable Que hace unos Diez años Por ejemplo? Absolutamente Creo que En ese sentido Tenemos una tremenda Responsabilidad O sea Está todo En nuestras manos Como te decía Desde el oyente Al productor Al músico Todos los que Convergemos En esta escena Tenemos una tremenda Oportunidad De poder darle Mucha más vida Y que el estilo Pueda trascender Nuestro tiempo Entonces Eso compromete Que trabajemos Por tal Como bien tú dices Yo opino que La escena No va a volver A ser mainstream Y es que Tampoco lo necesitamos En mi opinión Tenemos las herramientas Suficientes Es como para poder Tener una escena Saludable Y fuerte Yo opino que Si nosotros Nos comprometemos Se va a lograr Y es lo que El heavy metal Y el metal Yo cuando digo Heavy metal No digo el género Sino que Lo digo como algo Transversal El metal En general Lo merece A 50 O más años De haber sido creado Sigue teniendo Un tremendo público Este estilo Lo merece Pues bueno Igual Otra pregunta Que quería hacerte Yo sé que igual Esto es una de las Preguntas más típicas Que te han hecho Pero Pues tú ¿Qué cambios Has percibido Desde En cuanto a la escena En general En las bandas Que han surgido En estos últimos tiempos Durante Todos estos años Que llevas de carrera Con Acero Letral Hoy día Hay una apertura Y se siente Se escucha Hoy día Las bandas Ya no tienen miedo De De Tomar influencias De donde venga El metal Yo siento que Hoy en día En pleno siglo XXI Ya está Constituido Como un elemento Fundamental En la cultura humana Por lo mismo Que Tenemos gente Saliendo a recibir Premios en cine Con poleras De De Battery Por ejemplo O sea El metal Antiguo Ya se ha transformado En una insignia cultural Querámoslo o no Iron Maiden Es un emblema ¿Te das cuenta? Y que la cultura Hoy en día Más Más mainstream Incluso Lo reconoce Como tal O sea Como una insignia Eso es lo que Hemos logrado Hacer de De esto Que trascienda Su tiempo Entonces Disculpa ¿Qué es lo que Te tengo que responder? Lo que te estaba preguntando Es por ejemplo ¿Tú qué cambios Has visto Como en estos De 2007 A 15 años ¿Tú cómo has sentido Ese cambio Dentro de la escena? Ahí me vuelvo A conectar Hoy día Siento que Gracias a eso Hay menos miedo A Como te decía Llenarse De aspectos Sonoros Que no necesariamente Vengan del mismo metal Cosa porque Si nosotros nos centramos En eso Vamos a replicar 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 Lo mismo Cambia o no Iron Maiden Cuando era Iron Maiden Se estaba fijando En Truss O en las bandas punk Te das cuenta De otros estilos Entonces Hoy en día Eso lo podemos hacer Muy bien Y lo hacen bien Las bandas También actuales No tienen complicaciones En tomar elementos De donde venga Y hacerlo sonar metalero Eso yo lo valoro Tremendamente De la actualidad A ver por ejemplo De esto que me dices Puedes darme algunos ejemplos Igual para que Toda la banda Pues también puede escuchar Es Esas bandas Que tú consideras Que tienen como Que siguen manteniendo Esa esencia pura Pero que Tienen por ahí Integrados otros Otros elementos Mira por ejemplo Yo creo que Estos no son muy conocidos Se llaman Black Viper De Noruega A mi me encanta Lo que hacen ellos Porque ellos Toman elementos Del rock clásico A veces En su guitarra Electroacústica No Ellos pueden tener Intros Acústicos Te das cuenta Y a la vez Toman el sonido De Jua Spritz En algunas secciones De la voz Pero a la vez Toma un poco De quizás La escuela De Speed Metal Agent Steel Entonces Hacen una gran mixtura Ellos para mí Son un excelente Ejemplo De Lograr hacer Muchos sonidos Caber de diferentes Escuelas En una corriente En una corriente Que es Super metalera Tradicionalista Clásica Y todo Otro ejemplo Que se me ocurre Es Black Magic Black Magic Toma Iron Maiden Y toma Slayer Pero además Toma la psicodelia Toma sonidos psicodélicos Teclados Y todo Entonces Pero tú escuchas eso Y es metal puro Es metal clásico Es metal con el sonido antiguo Igual Creo que Creo que dice Muy buenos ejemplos Principalmente con Black Magic Como lo dices Hace poco Estaba escuchando Scorpion Estaba escuchando El Lonesome Crow Y luego Luego dije Ah claro De aquí vienen Muchas cosas De Black Magic Y se me hizo Muy 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 padre ¿No? Si A Black Viper La verdad No sé si los he escuchado Me suena mucho el nombre Pero no No me vienen A la A la cabeza Pero pues hay que darles Por ahí una checada Para ver Ahí qué tal Vamos a seguir Ahora sí Con lo que tenía aquí Más o menos escrito Yo creo que Llegamos a llegar Como a la parte De preguntas rápidas Porque creo que De cierta manera Si abarcamos Muchos de los temas Que quería que Que platicáramos Entonces Te voy a hacer Unas tres preguntas rápidas Igual tú No la pienses tanto Así lo primero Que se te venga a la mente A ver ¿Cuáles son? Démole ¿Tres discos favoritos De heavy metal en español? ¿Los discos? Ah Tus tres discos favoritos De heavy metal en español Bueno Dos compilados Se me vienen De una a la mente Uno Descarga Norte Un compilado Que reúne Bandas de heavy Speed metal en español Es increíble Español Descarga Norte Otro compilado Otro compilado Selecciono en segundo lugar Los escuadrones metálicos Mexicanos Por supuesto Dos compilado Vamos Vamos muéstralo Muéstralo Ahí está Bueno Salió Proyecto 1 Tremendo Proyecto 1 Tremendo Tremendo disco Escuadrones metálicos Por supuesto Y El tercero Vamos a dejarlo Entre Luchando por el metal Podría ser Podría ser También Podría ser Me levanto Mi pelea De Gilman Por ahí Por ahí Podría ser El tercero Vamos a regresar A las preguntas A las preguntas rápidas Esta me la robé De la revista De Tiempos Duros Así que Un saludo Amigo Daniel Aguante Tiempos Duros ¿Cuáles son los Discos de Heavy Metal Actual que consideras Que son indispensables? Guau Mira yo Voy a hablar Desde mí ¿Cierto? No creo que todavía Haya un disco Indispensable Sí creo que hay Bandas importantes A mí me gusta mucho El Hellions By Fire Álbum De Black Vipers Me gusta El Traveller El homónimo De Traveller Me gusta mucho La remembranza Que tiene A bandas como Heavy Load Hacía mucho Falta Aquello Y Para volver A nombrar A la banda Que mencioné A propósito de tu pregunta Que salió Si me la hizo Tiempos Duros Una revista Muy bacán Acá chilena Wizard Spell De Black Magic Compadre Sí Sí Ese disco Lo valoramos Sí Bueno Igual esta No la pienses mucho Igual en una sola oración ¿Cómo ves a ser Letal en cinco años? Con mínimo Tres discos Como mínimo Y siguiendo Dispuestos a tocar Donde sea Que nos necesiten Para ir a A tocar A dar conciertos Así lo veo Muy nutrido En su discografía Mucho más que ahora Y Con las mismas ganas O más De seguir tocando Esto va En ascenso Nuestro compromiso Con Con el estilo Y también con la música En general Así que A cero letal Por lo menos Tres discos Y tocando mucho Wow Eso me hace conectarlo Con otra pregunta Que quería hacerte Hace un momento Porque hace un tiempo Yo había leído En otra entrevista Que por ahí Tenían planeado Lanzar un disco En 2016 ¿Qué fue lo que pasó? En 2014 Nosotros sacamos El Veloz Invencible Duro Metal En 2015 Lo promocionamos Ahí por alguna gira Y También aprovechamos De grabar Un disco Que se produjo Principalmente En la parte de baterías En el año 2016 Queríamos sacarlo El mismo año La cosa Es que Tuvimos Algunos Algunos Dilemas Porque Para agarrar El setlist O sea El repertorio De las canciones Que grabamos Para ese disco Tomamos mucho Las del pasado O sea Estaba Duro Metal De nuevo Estaba Veloz Invencible De nuevo Por la Gloria Del Metal De nuevo Entonces Eso nos hizo Un poco de ruido Por una parte A mí principalmente Que soy una mente Muy inquieta Entonces quiero Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Y además Por ahí empezamos A tener algunas Dudas Respecto A los temas Que habíamos elegido Y por otro lado A mí se me dio La oportunidad También De entrar A estudiar Gratis Gracias a una beca Del Estado Música Licenciatura En composición Entré a estudiar El 2017 Entonces De ahí Me aboqué Full tiempo Era mi sueño Yo había querido Desde niño Entonces no había podido hacerlo Por todos los estigmas Que corresponden Y ahí Se desvaneció Porque entrando A la universidad A estudiar Música Me exigió Completamente Todo mi tiempo Todo mi tiempo Me lo absorbió Entonces después Yo salí El año 2020 De la licenciatura En música Y por ende Ya desde inicios Del 2021 Estoy full Dedicado a esto Vamos a tomar Las sesiones Del disco Pero sí Solamente Los temas nuevos Solamente Los temas nuevos Y vamos a hacer Un mini LP Que lo vamos a presentar Ahora muy pronto Con cinco temas Que la banda No ha realizado antes Y el disco De larga duración Se va a grabar Durante el segundo semestre Para este año Tenemos cuatro lanzamientos Pronosticados Un en vivo Una edición De los demos Nunca editados De la banda Más temas nuevos El mini LP Que vienen siendo Los temas que quedaron De la sesión De larga duración Del 2016 Que tú comentas Y el LP Ocho temas Como mínimo Nuevos Nuevamente Todo para este año Mucho trabajo que hacer Wow Pues mucho éxito Y a ver Y cuál De esas canciones nuevas Eso es lo que vamos a escuchar Cuando vengan ustedes acá Por tierras mexicanas Algunas Sí Algunas de ellas Algunas están en fase Todavía no definitiva Pero sí Sí No pues Qué gusto En serio Deseo que les vaya muy muy bien Yo creo que Que se lo merecen Creo que han sido Una banda que Pues Ha sido como fiel Representante Del gay metal actual En toda Latinoamérica No por nada Es que Pues mucha gente Pues pregunta por ustedes ¿No? Bueno Pregunta por acero letal Bueno ya para concluir esto Pues obviamente Mucho gusto De que hayas estado Por acá Cotorreando Aunque sea un ratito Dándose un poco De nuestro tiempo Obviamente Aclarando ciertas dudas Que pues Al final de cuentas Te digo más que una entrevista Creo que fue más una plática Creo que me desvío Más que nada En preguntas Que me interesaban a mí Pero espero que igual A la gente le interesen Porque creo que platicamos Cosas que son Bastante Bastante Interesantes O al menos A mí me parecen Interesantes Y pues bueno No sé Algo que quieras decirle A la gente Antes de que Nos despidamos Muchas gracias Muchas gracias Por darle Atención A nuestros sonidos Que hacemos Con absolutamente Y toda la entrega Ha valido la pena Gracias por estar ahí Durante todos los años Y acero letal Sigue existiendo De gracias a ustedes En gran parte Que han pedido a la banda A los promotores locales Han insistido En querer seguir Escuchando nuestra música Y eso Desde luego Que a nosotros Nos llena de energía Así que queremos Agradecerles Ollentes También a los A los productores Que también se han arriesgado Por nosotros En el caso de México Está Alex Cierto que nos está llevando Al Keepers of the Flame Él Él tuvo el atrevimiento Hace un año y medio Hace un año y medio Va atrás de escribirnos Para invitarnos Entonces Bien Bien Súper bien A toda la gente Que lo ha apoyado También Heavy Metal Tyrants Que está apoyando Está haciendo su fecha Ahí junto con Alex También Para el 14 de julio En Ciudad de México 16 de julio Ciudad de México También El Keepers of the Flame Y 17 de julio También Agradecerle a Luis A Luis Que está a cargo De la organización En Guajapán de León Así que Por fin Vamos a contar Con este acero En tierras mexicanas Es una de las Países que más Nos ha apoyado Desde el principio Increíblemente Yo creo que en parte Es porque hemos tomado La influencia Del metal mexicano Y la hemos metido En el ADN También de la banda Así que Gracias por escucharnos Es un honor Poder estar en contacto Con ustedes Ir a hacerles Conciertos En todas partes Del mundo Donde sea Que quieran escuchar Este heavy metal Ahí vamos a estar Nos vemos muy pronto Bueno pues Qué chido Esperemos que todo esto Salga muy bien Va a ser un éxito Entonces ya saben Nos vamos a ver Ahí con nosotros Nos vemos el 14 de julio Después nos vemos En el Keepers of the Flame Y finalmente En Guajapán de León El 17 Me parece bien El domingo 17 Así es Así que Asistan a los conciertos Vayan porque El metal Necesita su asistencia Sigan interesados En comprar los discos Y dele adelante Disfruten Este estilo Que tiene para Muchos años Más de vida Vamos 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 banda Ya sabemos Este año Se ha demostrado Que ha habido Muchos metal en México Hay que mantenerlo así Y pues bueno Muchas gracias En serio Muchas gracias Por tenerte aquí Me dio mucho gusto Platicar contigo Espero que esta sea La primera de muchas ocasiones En las cuales podamos Reunirnos a platicar Espero que la próxima Sea con una Chelita de por medio Pues ya saben banda Pues apoyen aquí A todo lo que estamos haciendo Para que pues el heavy metal Se prevalezca Y pues ya saben Nos estamos guachando Mis heavy metal tyrants Stay heavy Stay heavy Stay heavy Stay heavy Stay heavy ¡Gracias por ver!